Ayer os decía que si apoyabais el vídeo y me decís en la caja de comentarios que trajera la Krik, pues que hoy os traía la Krik 6. No solo me lo habéis dicho aquí en Youtube, sino que me lo habéis dicho en TikTok y en otras redes, así que vamos a traer la Krik 6, que además es el arma con la que desde la vuelta me siento bastante más cómodo. Lo que siento al jugar la Krik es que la controlo muy bien, que controlo muy bien el retroceso, que hago muchos hits y que además me cuesta relativamente poco abatir a mis oponentes. En ciertos aspectos me siento tan cómodo o casi tan cómodo como la Far antes de irme. Y la verdad es que pues va muy bien, pero sí que no os voy a engañar y os voy a decir que para mí le falta un pelín de daño. A veces, las menos veces, se me escapa algún que otro oponente a las hits, cosa que sé que con la Farah no me pasaba. Pero por lo demás es un arma que os recomiendo a todos y como estaréis viendo ahora mismo en los clips, funciona muy bien. Antes de ir con la clase quiero agradeceros todo el apoyo que estoy recibiendo a la vuelta, con más de 15.000 visitas en YouTube en menos de 48 horas. Eso significa que me echabais de menos y yo también os echaba de menos a todos. Y deciros a los que estáis viendo el canal por primera vez que os animéis a darle un like, a suscribirse, a compartir, a activar la campanita y así estar todos informados e ir formando esta pedazo de comunidad que la verdad sois la hostia y cada vez es mejor. Sana con muchos comentarios para aprender y aconsejándonos todos entre todos, conseguimos mejorar todos en Warzone, yo el primero. En cuanto a la clase, esta sería ya la captura del arma para que podáis configurarla y ya poneros a jugar los que queráis. Pero vamos a explicar un par de cosas, sobre todo un apartado que es el que me genera la duda, que es el del caño. Vamos a empezar por el silenciador a Genzy, que sí que tenemos que llevar el silenciador a Genzy. Podemos llevar el silenciador para ganar ADS y demás. Pero esto serían configuraciones de Krig que acompañe a un sniper. Y la Krig va a ser un arma que sea la compañera habitualmente, o bien de un subfusil, o bien de una escopeta o unas duales. Así que yo creo que está clarísimo que hay que llevar el silenciador a Genzy, que nos da silenciador el sonido, control del retroceso vertical, mayor velocidad de bala, mayor alcance del arma efectivo, nos quita un poquito de velocidad, un poquito de estabilidad y lo más relevante de todo, y siempre hay que decirlo, no somos un punto rojo en el mapa, por lo tanto no nos detiene tan fácil. Y eso nos da una ligera ventaja, o por lo menos nos hace estar igualados a todos nuestros adversarios. El apartado donde están las dudas es en el cañón, y en el cañón me explico por qué están las dudas. Porque he jugado en la Krig como 20 o 25 partidas, y me he encontrado con el testeo de los cañones, y he testeado Ranger, Eliminación y el CMV. El CMV es con el que me han salido mejores partidas, pero no es que haya notado una mejora de la leche, ni mucho menos, y sí que veo que muchos compañeros, que muchos otros streamers, muchos otros youtubers usan el CMV, así que pues dejaremos el CMV. ¿Por qué? Porque el CMV nos da velocidad de bala, control de retroceso horizontal, es un láser, la Krig con él, alcance del daño efectivo y control de retroceso vertical. Nos quita un poquito de velocidad de ADS, precisión al disparar desde la cadera, velocidad al apuntar con la mira, y velocidad de movimiento al sprintar. Pero es lo que os digo, o sea, los que os sintáis más cómodos con el Ranger, no cambiéis la setup. Si os sintáis más insta-hit con el cañón Ranger, que es lo normal, y que por lo tanto sois más efectivos, pues yo os recomiendo claramente que juguéis el Ranger. Y los que sintáis que con el de eliminación, pues o abatís más rápido, o sois más precisos, pues poneros el de eliminación. En este caso, creo que me quedo con el CMV, por lo menos hasta ahora, e insisto que he testeado los cañones dos días, que no ha sido una cosa de que haya tocado cada cañón dos partidas. No, no, es que he estado más tiempo con ellos, y la verdad es que al ser tan láser la Krig, no noto grandísimas diferencias. Respecto al tema de la empuñadura, llevaría sí o sí la empuñadura de la gente de campo, por el efecto que os digo que genera la Krig en general, que es ser un láser, un auténtico láser a la distancia a la que sea. Control del retroceso horizontal, control del retroceso vertical, nos quita un poquito de velocidad de movimiento al disparar y al disparar con la mira. Lo típico. Y después, respecto a la mira, sí que podéis llevar la Sea Lance x3, o la Sea Lance x2, o una Royal Cross, bueno, lo que vosotros deseéis. Pero yo os voy a recomendar la Sea Lance x3, insistiendo en el cambio que han tenido las miras últimamente, y que ese cambio las asemeja muchísimo más a las miras de Modern Warfare, y por lo tanto, si has jugado Modern Warfare, vas a estar muchísimo más cómodo, y el zoom de la x3 es mejor que el de la x2. Cuando las miras estaban, digamos, entre comillas, mal configuradas, que muchos sé que estabais muy cómodos con ellas, y que este cambio nos ha gustado, que a muchos jugadores como a mí nos ha gustado este cambio, y nos ha hecho estar más cómodos, porque éramos más jugadores de armas de Modern Warfare, deciros que ese zoom de la x3, pues es un zoom bastante más cómodo y práctico, y que con la x2, muchos oponentes que tengáis a cierta distancia, no vais a ser ni la mitad de efectivos que llevando una x3. En cuanto a la munición, os voy a dar el mismo consejo que con la XM4 de ayer, es decir, si jugáis solos y dúos, meterle 45 proyectiles, porque van a ser más que suficientes, y vais a tener un arma un poquito más ágil, y los que juguéis tríos, cuartetos, o en Rebriz Island, donde sea, pues usad el cargador de 60 balas, el cuarto cargador. No me cansaré de repetirlo, pero el cuarto cargador es la mejor opción, porque vais a tener un mejor ADS, una mejor velocidad de apuntado en comparación al último cargador. Así que es cierto que el último cargador os va a hacer recargar un poco más rápido, pero es mucho más relevante estar siempre apuntando más rápido, que apuntas muchas más veces a lo largo de una partida, que recargando el arma. Conclusiones, la Krik es un arma que es un láser, pero un láser absoluto de las de Cold War, y que tiene bastante daño y un buen time to kill. Sí que es cierto que yo, en algunas ocasiones, como os dije antes, he notado que se me han ido oponentes a las hit, pero ya os digo que en la partida precisamente que vais a ver, llevamos tanto Clowder como yo la Krik, que Clowder a su primera partida en Battle Royale con la Krik 6, y que bueno, pues que la verdad fue muy bien para los dos, y que la Krik 6 está en un momento muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta los cambios recientes en armas, y teniendo en cuenta que Raven Software nos está casi obligando a usar armas de Cold War. Y para los que deseáis las armas de Modern Warfare, deciros que estos días traeré armas de Modern Warfare que compitan con la Krik, que compitan con la XM4, con el AK, con la C58, que compitan, que estén en ese nivel, y así podáis jugar armas de Modern Warfare. Ahora os dejo con este pedazo de gameplay, que la verdad tiene un final que es apoteósico, o sea, si no tienes tiempo, si no tienes tiempo, vete al final del vídeo y mira al final, y luego ya, pues otro día ves el gameplay. ¡Vete al final del vídeo! ¡Vete al final del vídeo! Voy con un sigilo, ¿eh? ¡Eh! ¡El pago! ¡Cuidado! Hay uno ahí al punto El mío murió ¿Puedes por aquí abajo a la derecha? ¡Lo veo! ¿Lo tienes? Sí Va, uno, dos, tres ¡Tú muertos, muertos! ¡Para dos, para dos! Un punto rojo, tío, no sé dónde Vale Sur uno dentro de la casa ¡Aéreo, eh! ¡Racimo en mi! ¡Racimo en mi! ¡Derecha! Bueno, a la derecha está un tiro Dos, uno en la casa y uno a la derecha ¡No me ha venido! ¿Se tienen fijado, eh? ¡Escapamos de los... ¡Marcamelo! ¡Punto de destino marcado! Hay una mina también dentro de la casa Ahí no te metas Buena En el tienda verde ya no te va a disparar ¿Compras chapas? No, no os puse ahí ¿Compras chapas? Ahora has quit ahí uno Otra las quit ahí Joder, tío Joder, ya las quito De la montaña, tío Me pincho Me pusieron, me pusieron cariño por detrás Buenísima Túmbate, túmbate Tiene otra gente de allá Túmbate Aguanta La revivo Sigue, sigue Sigue, sigue 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 De arriba Plante, plante A ver si has llegado a mí Me quedo la puta máscara, tío Me quedo la puta máscara, tío Me quedo el puto más Pero ese tío ¿Qué pasa? Es inmune, ¿verdad? Me quedo la puta máscara, tío Yo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!